¿Qué tal amigos? Mi nombre es Diego Padilla, soy del Cantón Mejía, Ciudad de Machachi. Trabajo con personas adultas mayores, soy tutor del adulto mayor y me gusta también lo que es el baile, el folclore tradicional. En esta tarde vamos a realizarles una causa limeña. Esto es de nuestro hermano país de Perú, pero esta tarde lo vamos a hacer una causa limeña muy distinta a la que es de nuestro hermano de Perú. Vamos a hacerle una causa limeña al estilo Diego Padilla. Lo vamos a hacer esta causa limeña con coliflor, ya que la típica es con papa. En esta ocasión muchas de las personas no nos gusta la coliflor y le vamos a dar un toque muy especial, un saborcito mega agradable. Tenemos también lo que son entre los ingredientes el pimiento para hacer una salsita. Tenemos lo que es el camote, el aguacate para decorar conjuntamente con los rábanos. Tenemos acá para hacer el relleno unos langostinos. Tenemos crema de leche, ají para darle un toque picante y un colorcito medio agradable a nuestra causa limeña. Tenemos aceite, albahaca, mantequilla, cebolla, tenemos oregano, sal, pimienta, ajo y limón. Con nuestra preparación, acompáñenos a la cocina. Una vez que tenemos aquí el agua caliente, vamos a proceder a poner lo que es nuestra coliflor en el agua para que se cocine y poderla realizar en nuestro puré. Entonces vamos a poner un poquito de sal, esto puede ser a nuestro gusto, al gusto de las personas que nos está preparando. Y también le ponemos un poquito de pimienta, un poquito de pimienta negra ahí para darle un poquito de sabor. Entonces vamos a continuar con nuestra siguiente preparación. Vamos a proceder a hacer nuestra salsa con el pimiento. Entonces vamos a proceder a cortar el pimiento, ¿sí? Entonces para poderlo realizar conjuntamente con nuestra causa limeña, ¿sí? Vamos a empezar a cortar. Hacemos unos cortes lústicos ya que esto va a ir licuado, pero primero lo que vamos a hacer es una salsa, una salsa frita, podemos decirle prácticamente, ¿sí? Lo tenemos esto, listo, lo vamos a dejar por un ladito. Entonces hemos preparado. Y también vamos a proceder a picar lo que es nuestra cebolla, ¿sí? Pues procedemos a picar nuestra cebolla. Hacemos unos cuadros, unos cuadros, no importa que se quede, como les dije, esto va a ir totalmente licuado. Ahora, una vez que lo tengamos aquí, también vamos a proceder a cortar nuestro ajo, ¿sí? Y vamos a irnos acá a nuestra cocina. Entonces vamos a empezar un poquito, vamos a poner un poquito de aceite de oliva, o el aceite que más bien lo tenga usted, a su poquito de preparación. Y una cucharetita de mantequilla, ¿sí? Esto también, la mantequilla es para darle un saborcito medio especial a nuestra causa limeña, ¿sí? Lo dejamos un momentito por acá y vamos a ver nuestros ingredientes. Nuestro ajo y nuestra cebollita paiteña, para darle un pequeño saborcito. Y también lo que es nuestro pimienta, ¿sí? Lo tenemos aquí y vamos a proceder. Vamos a proceder a sofreírte un momentito por acá. Lo sofreímos. Recuerden, amigos, que esto va a ir licuado. Vamos a poner un poquito también, por acá tenemos nuestra sal. Sal es a su gusto, le puede. Y un poquito también de lo que es nuestra pimienta. ¿Sí? Una vez que tengamos listo, le vamos a dejar que se cristalice en este momento por acá en nuestra cocina. Mientras yo, mientras esto se cristaliza, voy a proceder a realizar por acá en mi cocina unos toques más. A continuación ya tenemos acá nuestra coliflor cocinada. Vamos a proceder a hacer un pequeño puré. Sí, tenemos el comúnmente, todos tenemos esto en casa y vamos a empezar a aplastar hasta realizarlo el puré de nuestra coliflor. A continuación vamos a hacer nuestra salsa con lo que estábamos sufriendo, ¿sí? Entonces vamos a proceder a poner en nuestra licuadora. Ténganlo en cuenta, amigos, que esto vamos a usarlo para nuestro puré y también para hacer nuestra salsa que le va a acompañar, ¿sí? Vamos a poner un poquito de crema de leche también, una media taza de lo que tenemos normalmente. Y el último toque va a ser, sí, vamos a poner un poquito de aquí, ¿sí? Entonces vamos a proceder a tapar nuestra licuadora y vamos a licuar. Vamos a hacer nuestra preparación de nuestro puré ya, en los toques finales de nuestro puré, para lo cual vamos a usar una cucharadita de mantequilla, ¿sí? Vamos a poner una cucharadita de mantequilla y vamos a proceder a poner lo que es nuestra coliflor ya hecha puré prácticamente. Dejamos un momentito ahí que se debilita la mantequilla. El coliflor, ¿sí? Miren, amigos, que se debemos aquí a mezclar conjuntamente con la mantequilla para que den un poquito de un sabor medio especial, un sabor medio alegrado. Recuerden que estamos haciéndole una causa alimeña distinta a la tradicional que es con papa, sino esta ocasión estamos haciendo con un poco de coliflor. Vamos a aumentar un poquito de sal y de pimienta para regular nuestros sabores, ya que hay personas que tal vez somos un poquito más saladas y otras personas que no les gusta, ¿sí? Pues procedemos a poner un poco más de sal y un poco más de pimienta, ¿sí? Procedemos a hacer un pequeño soplito y a continuación vamos a ir con la siguiente mezcla. Aquí tenemos soplito esto. Con la preparación del sofrito que licuamos vamos a proceder a ponerlo la mitad y la otra mitad nos va a servir para hacer una rica salsa para acompañar, ¿sí? Pues esto vamos a procederlo a mezclar bien y lo otro vamos a reservarle para hacerle una pequeña salsa. Procederlo a mezclarlo bien. Vamos a continuar con nuestra preparación y vamos a proceder a asar nuestros langostinos, ¿sí? Entonces vamos a proceder a poner un poquito de aceite en nuestra plancha, sí, vamos a dejarle un poquito de aceite ahí en nuestra plancha. Y vamos a proceder a poner nuestros langostinos, ¿sí? En nuestra plancha. Vamos a poner un poco de aceite en nuestra plancha. Y vamos a proceder a asar nuestros langostinos en nuestra plancha. Vamos a poner un poquito, un poquito de sal, ¿sí? Vamos a poner un poquito de sal a nuestro gusto. Recuerden que la sal es un poquito perjuiciosa para nuestra salud. Entonces vamos a ponerle de acuerdo al gusto que cada uno tenga, ¿ya? Igual, de la misma forma, vamos a poner un poquito de nuestra pimienta por acá que tenemos. Para darle un poquito de sabor, un sabor picante muy rico que queda con estos langostinos. Mientras se preparan por acá los langostinos, vamos a continuar acá con la preparación. Vamos a proceder a dar unos toques de limón, ¿sí? En este momento aquí. Uy, esto estaba desagrado. Y continuamos. Listo, continuamos con nuestra preparación. Estamos terminando ya nuestro plato, ¿sí? Vamos a dar los toques finales, ¿sí? En esta tarde de nuestra causa alimeña al estilo Diego Padilla. Entonces vamos a proceder a ponerle nuestro langostino. Y esta ha sido nuestra preparación de nuestro plato. Causa alimeña al estilo Diego Padilla. Preparado con coliflor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!